La recién creación del Consejo de Defensores de la Patria, que aglutina a militares retirados del Ejército de Nicaragua, no viene a contribuir a la paz ni estabilidad que necesita el país, aseguró el diputado del Partido Conservador, Alfredo César. En el momento en que hay tanta tensión y que más bien se está tratando a través del diálogo de Incae, de atenuar los problemas de libertad y de justicia, esto le echa leña al fuego. Esto no es un momento oportuno para estar creando ese tipo de defensa a través de grupos irregulares, bajo ninguna circunstancia. Eso no es el momento oportuno en Nicaragua, ni siquiera es oportuno en momentos tranquilos, menos ahora en que estamos tratando de lograr alguna normalidad con la salida de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades al que tenemos derecho como la protesta cívica. Sin embargo, la interpretación que hace el diputado Maximino Rodríguez es que el presidente Daniel Ortega está siguiendo el modelo de represión que ha implementado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y es propio de los regímenes autoritarios y criminales que pretenden de alguna forma tener como una organización paralela a la ya establecida en la Constitución a fin de reprimir a quienes se oponen a los sistemas. Según los estatus de la organización, la sede estaría establecida en la ciudad de León y tiene como objetivo contribuir al establecimiento de valores éticos y morales, el respeto a la patria y los símbolos nacionales. Y desde ya cuenta con la autorización del Ministerio de Gobernación que avaló su inscripción. Jimmy Romero, VozTV.